O sea que el otro día estaba pensando mucho en vos, en tu profesión, en tu vocación y vos decís, qué locura, ¿no? Porque yo estaba mirando un poco los hechos que están ocurriendo en nuestro país y yo antes de, o el día que arrancamos allá en marzo, el proceso de encierro, que fue la cuarentena estricta, recuerdo perfectamente con mis compañeros que estábamos todos medio acuartelados y nos cuidábamos un montón, ¿no? Yo decía en aquel entonces, cuando el mundo se había parado, que cuando regresemos íbamos a ser diferentes. O sea, el ser humano iba a valorar al otro de otra manera, íbamos a querernos de otra manera, a la raza humana. Y hoy estoy viviendo por el mundo, no solamente en Misiones o en la Argentina, actitudes muy egoístas. Es como que la pandemia no nos ayudó para nada en eso, ¿no? Algunos sí, algunos sí, y bueno, a veces se muestra lo que ya había. Claro, por ahí las noticias son muy negativas en todo caso. Pero de verdad, no sé, siento eso, es como que parece que explota la locura por todos lados, ¿no? Hay un agotamiento de un montón de cosas, ya no queremos hablar más del COVID, pero todos los días tenemos 300 muertos. Irritabilidad, la gente está muy sensible. Muy sensible, hay mucho desempleado, hay mucha gente que no tiene el recurso, que no le alcanza. O sea, por efectos de la pandemia, ejemplo, los policías de la Bonaerense o de acá, de la provincia de Misiones, que se les cayó la adicional, por ejemplo, al no haber fútbol, al no haber boliches. Los mismos boliches, los mismos que hacen eventos, tampoco pueden regresar. El que cumple 15 años, la chica que cumple 15 años no lo puede festejar. No lo puede festejar, los quintos, ¿no? Los quintos que no pueden viajar, todos son cargas emocionales que evidentemente explotan por algún lugar. Exacto. ¿No? Hay un desahogo social ahí muy fuerte, expresado. Yo miraba hoy lo de los tractores, ¿no? Sí. ¿Cómo se unieron detrás de algo que en un rato vamos a estar discutiendo? Es finito. Por todas luces es ilegal, por supuesto, porque no tienen papeles los tractores. Pero es muy finito, digo, porque es como que nos gusta ponernos del lado del más débil, de ver, digamos, ese lit que se vende por ahí, de que es de herramienta de trabajo. Entonces yo decía, qué loco, ¿no? Es como que estamos ahí medio desenfocando qué es lo legal, qué no es lo legal. Y yo miraba, y esto no es que, no quiero que opines tampoco, pero es una cuestión personal. Hoy miraba, por ejemplo, al intendente de Colonia Aurora, ir en un tractor a la protesta con toda la zona que salieron con sus tractores. Después les voy a estar mostrando algunas imágenes. Él iba sin barbijo arriba del tractor. Tenemos otra ley violada, ¿no? Y vos decís, es como que ya ni respetamos las normas. Yo pensaba, y sí, si estás reclamando que legalicen un tractor que entró ilegalmente al país, ¿qué te puede importar? Un barbijo. O sea, un barbijo, que es una pavada, digamos, ¿no? Y bueno, esas cosas así me llaman poderosamente la atención y por eso yo insisto con esto. No se quede con el primer mensaje. Leamos, estudiemos, tranquilicémonos un poquito, bajemos un poco los decibeles, esperemos. Sigamos esperando, así como esperan los chicos el regreso del fútbol en las distintas lías. Le digo, porque tengo un hijo que juega al fútbol y no sabe qué hacer, ¿no? Está, juega al fútbol y sabe que lo suyo es el fútbol, pero como no vuelve, es incierto todo, ¿no? Esa incertidumbre por ahí a veces nos trae algunos problemas. No sé si sentís lo mismo vos. Me dijo una vez, un niñito muy chiquitito, que todo gran poder implica una gran responsabilidad. Entonces, a veces se le pide en un lugar de poder frente a los medios. Implica una responsabilidad, hay que tener mucho cuidado con lo que uno hace, con lo que uno dice, ¿no? Entonces, si una persona hace esto, ¿qué vamos a esperar de los demás? Claro. Es preocupante. ¿Un nenito te dijo? ¿De qué edad tenía? Un nenita. Tenía cinco años. ¡Qué bárbaro, ¿no? Con cinco añitos, sí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!